Buenas gente, bienvenidos al canal de Dan. Vamos a hacer esta historia que es crear, no sé, esta misma. ¿Cómo se va a llamar esta? Yo que sé. Yo que sé, me lo estoy inventando, eh. ¿Y cómo va a ser? Ah. Ah. Oh, claro. Chima, numa. ¡Toma! ¿Sí? ¡Benusa, Canad! Lo mismo tenemos que crear esta mierda también. A ver... ¡Venga! Vamos a poner... ...cosas totalmente distintas. ¡No! ¡Clevy! Ah, esta no me mola. ¿Ponemos más o qué? No, no. Vamos a poner estas dos. Ah, no hombre. ¿Esta cómo se llama? ¡Uy! ¿Cómo se llama apellido a la otra? Esta se va a llamar... ¿Era Gómez? Sí, Gómez. Sí. ¿Dónde van a ir a vivir? Al lado. Lo único no tienen casa, ¿no? No puedo poner una casa aquí para que tengan una casa. O sea, quiero... Quería rellenar un poquito todo esto. Es que estamos... Está abandonado este. Estamos solos en el vecindario. Quería rellenar todo, pero... Joder. Construir. No puedo poner una casa... Prefabricada, tío. No puedo. Yo quiero poner una casa entera. ¡Pum! O sea, no... No quiero construir. Se me da fatal. No puedo escribir, ¿o qué? ¿Lo puedo escribir, o qué? ¿Dónde...? Aquí. No... No quiero hacer esto. No te dejes a brudar por la brudada. A ver... Quiero... Poner casas, tío. Quita. No... ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí, ¿no? Sí. No... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, esto es lo que yo quiero ¡Ah, mirad! Por ejemplo, dos habitaciones y un baño ¡Suscríbete! 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 Quiero casas Esto, casas Pequeñitas Cuando empiezas no se tiene mucho dinero, así que máximo 20 Esta me la puedo bajar a esta hora Vale Aguebrado Ahí Ah, ok Vale, vale, vale 18-909, vale Esto lo he puesto yo un poco al azar, pero igual... ¿Dónde lo tengo que confirmar? ¿Dónde? No, coño, no me gustó ver nada No tengo confirmado esto Ya está, quiero salir Vola, vola, vola Vale, quiero salir Salir a... Pero principal Vale Vale, aquí Espera, estas Se puede trasladar Vale Vale, aquí Sí Con mobiliario, sí Venga Voy a tener estas una casita Aquí 40 por 30 Vale, venga Pero... Pero espera No, no Quiero... No Quiero... 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 Lo mismo Quiero poner aquí una casa Como era No me acuerdo Aquí Vale, era así Construir Y luego era aquí Residencial Requisitos No Sí 40 por 30 Hemos dicho Vale 40 por 30 Pero precio 20 como máximo Tipo de solar Residencial Eso es No hay nada Joder, nada 30 por 30 A ver Tonto Eh... 40 por 30 ¿Dónde está el piso? ¿Dónde están las medidas? Vale Precio 10, 20 Está Me mola Por ejemplo ¿Esta qué pasa? Está Me mola A ver Sí Está guapa Vale Vale Colocar solar Ah, muy bravo Catapur Que sí Que sí Ahora por así Eh... ¿Qué tiene? ¿Sólo Una habitación? Sí, una habitación No, tiene dos Qué morcilla Vale Guay Vale Vale Vamos a hacer esta... Esto No sé No sé si se puede Lanzar de otra manera Mira Guay Ya hay dos La mía es ridícula Tío Vale Vamos a meter aquí gente ¿Cómo puedo meter aquí a la gente? Sí Vamos a meter una... Una pareja Sí, tú mismo Eh... ¿Cómo? Esta va a ser deportista Tiene pinta de deportista Y va a ser... Activa, lógicamente Va a ser... Una... Este... Quiero cambiar este Y va a ser... Ambiciosa Vamos a crear un chaval Su pareja Un chaval, a ver Tú Has volado Este... Va a ser popular Ya lo vais a ver Tu vas a ser Guasón, lógicamente Gastronómico Y... Y extrovertido Lógicamente Vale, bola Me mola ¿Cómo? Vale Esta chica Se va a llamar Eh... Yo que sé Eh... Venga Rosa Ruiz mismo Y él se va a llamar Él se va a llamar Él se va a llamar Eh... Ahí López Sí, me mola Claro que sí Vale Con mobiliario, claro Mola Venga Vamos a poner aquí también Haremos igual Estas cuatro Y... Y otro día Hacemos estas Estas cinco y cinco Mola, eh Me está gustando Esto de... A ver ¿Cómo era esto? Voy a... Construir No, he hecho malo 40-30 Vale ¿Cómo le he hecho antes? Que torpeso, niño 40-30 Vale Vale 40-30 Precio Máximo 20 Residencial Aquí en la comunidad Igual Uno moderno así Que mole guay Y seguro Este Cosa más fea, ¿no? Venga Este Colocarlo A buen lado Vale De puta madre Y este va a ser ¿No hay más? Solo hay estos Estos Venga Vienta Acogedor Eh Barrio adolescente Y yo qué sé Brisas viborizantes Este lo hemos puesto Hostia Vale 31 No, no, no Mal No puedo bajar Para nada Venga Sí Supongo que al meterle gente Podré Meterle lo que me dé la gana ¿No? Venga Vamos a meter aquí Lo rico Lo he fijado Pero No me he fijado Si tiene dos habitaciones Tres No me he fijado Venga, da igual Vamos a meter Una familia Con un par de críos Un crío y una cría Tú vas a ser Conocimiento Cerebrito Sí, sí Tienes toda la pinta Y seguro de sí mismo Claro Antes del arte Antes del arte No me mola No me mola No me mola Tú vas a ser cocinera No, no, no De cocina De comer Vas a ser Alegre Porque vas a tener Dos criaturas A ver A ver ¿Quién más hay por aquí? ¿Infantil? ¿Infantil? ¡Gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Púlcara! ¡Púlcara! ¿Y qué más? ¡Ah! ¡Ah! Y... ¡Familiar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Venga, vas Tieno Vas a tener... ¿Qué? ¡Jory West! ¿Podemos tener...? ¿Hay otro? No, no, no Vamos a tener uno pequeño ¿Qué le puedo poner? Algorotador, por supuesto Eso está claro Y más, otro Ahora una niña Una niña De niñez Claro que sí Y tú vas a ser No me gusta lo negativo Esto de estar enfadado Vas a ser creativa Sí, 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 sí Mola Ahora hay que ponerle nombre Ahora viene la parte mala ¿Tú cómo te vas a llamar? Joder, no me acuerdo Me he llamado a los otros Al otro ¿Cómo se llamaba el otro? Este se va a llamar Chechu Ibañez Ella se va a llamar No sé No sé Eh, a ver Pepi Pepi Y el apellido va a ser Eh Lo he puesto No sé si lo he puesto Vale Vale, este va a ser Este es el chico Este va a ser El apellido ya lo tenemos, ¿no? Oye Ah, podemos poner así No, no, pero No me quería poner Ah, coño Si lo sé No me como tanto la cabeza A ver, pero Este es hijo de estos Tío Joder, a ver No entiendo No, este es el padre Esta es la madre La hermana No jodas Esto A ver Claro La hermana Vale, así Por el apellido Cago en diez ¿Cómo se llamaban los otros? Chechu Ibañez Ibañez Vale Hugo Ibañez Este es Ibañez Luego lo voy a la apellida A todos Y tú te vas a llamar Lucía ¿Eh? Muñoz ¿Qué pasa aquí? Por lo que dice La pena Hola, relo Tío La mariposa Claro que sí ¿Y tú? Todavía eres pequeño Para ponerte ahí nada ¿No? Y venga Guay Pues sí Claro que sí Mola Cuidado en familia Cuidado en familia Mola Me está gustando Mala tontería esta Que jugar Con mobiliario Y nos queda esta Esta Ya, ya sé lo que voy a hacer Construir Ya, ya lo he pinchado Falta 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 en el vecindario Ya le he dado mal, ¿verdad? Salta en el vecindario Trinta por trinta Vale Qué torpeso y pasto, tío 30 por 30, máximo 10.000 Porque me ha puesto la otra 21.000 Lo entiendo, residencial Una Hostia, qué guapa esta Una clásica, quiero No, esto me suyo, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda es? No, no, no Uff Qué feas, tío A ver, vamos a bajar un poquito Para aquí ¿Esta? No, esta es de montaña, tío A ver, una Esta Esta Una habitación y un baño Me viene perfecto, tío 17.000 Esta Personar y editar Que me estás container ¿Aquí? Sí Con mobiliario, por supuesto ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede saber? Te gusta movear Vale Vamos a coger gente Bayo Si, tú mismo A ver, a ver Esta mujer va a ser Va a ser ¿Qué? , a ver ¿Qué? Claro ¿Qué significa? No 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 me viene a ver ¿Dónde está? Esto mismo, es que es una mujer mayor, no le va a dar tiempo a hacer familiar, ¿no? A ver, vamos a elegir por aquí. Es una mujer mayor, tiene que ser una persona buena, brotona, pulcra, y no sé por qué le doy cuando puede cambiar el solo, pero... Y... Bibliof, sí, sí, me gusta. Vamos a poner ahora al abuelete, hostia, que es... Bueno, tengo que abrir, que sea, coño, un hombre, coño, dos, ya, sí, me mola, me mola, te le pinta de borracho. ¿Qué? ¿Con pasta? Venga, esto es bien bonus, eh. Venga, ¿qué vas a hacer tú? Romántico. ¿Ven? Romántico. Romántico. Amante del arte. ¿Ven? Gente mayor. Inteligente. ¡Mua! ¡Oh! Le ponemos en... No, no me mola, que son... ¿Materialista? Si va a ser esto, va a ser materialista. Efectivamente. Efectivamente. Lo vamos entendiendo. Vale, nombres. ¿Cómo te quieres llamar? Silvia Delgado. Vale, perfecto. Muy bien elegido. ¿Y tú, campeón? Alberto... Álvarez. Álvarez. Perfecto. Con mobiliario, por supuesto. Y aquí... ¿Cómo puedo...? Vaya mierda. Todas unas casas de puta madre y yo en esta puta mierda de chaburra. Tengo... Construir... Lo que pasa que yo cuanto tengo tengo mil. Vamos a poner una... Lo que deja... Abre la galería. Se me va, eh. Vamos a poner algo... El solar nuestro es de 50 por 40. Vamos a poner algo... Así. Que valga... Una casita. A ver... Esta, una habitación y un baño. Pues no me viene mal. Ocho mil. Pero, hostia, está vacía. Me hubiera quedado muy blanca. Lo que pasa... no... No... Está muy verde. ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? Esto re chile. Lo que pasa... No... No... Está muy verde... ¿Qué es esto, tío? Esto re chile, tío. Esto re chile. No, no me dan nada, por favor. Algo chiquitito, más dólar que me estás comentando. Hostia, esta me gusta, eh. Esta me mola, tío. Coño, pero me he eliminado todo. Tenía pensado en cambiar lo otro y poder amueblarlo. Pero va joder. Vale. Vamos a jugar con nuestro jugador. Venga, a jugar. A ver, hay que buscar un trabajo. Trabajo, pero guapo. Yo no sé si tenía trabajo, la verdad. Vamos a... Nos hace falta un trabajo. A ver, ¿qué te pasa? Muy incómodo. ¿Por qué estás muy incómodo? ¿Dónde estás lo primero? Está muy incómodo. ¿Qué pasa? Ya no tenemos nada, ¿no? Me cago en diez. No tenemos absolutamente nada. No tenemos nada. No tenemos nada hecho. ¿Podemos pedir un préstamo? No tenemos nada hecho. No tenemos nada hecho. No tenemos nada hecho, tío. No entiendo. Tenía pensado todo lo que teníamos nosotros, pasarlo a la casa. Es que no podemos poner absolutamente nada. Venía una nevera. Bueno, yo creo que esta partida va a durar poco. Pero bueno, eh... Ojo de macho. Ah, mira. Esto tenemos. Vamos a por un váter. ¿Dónde va a estar el baño? El baño va aquí. Ahí irá la ducha. Mira la cara. Vaya mierda. Vaya mierda, baño. ¿Y si vendemos algo? ¿Y si vendemos ventanas o algo? Algo hay que hacer porque... Pues no tenemos nada. ¿Podemos vender las ventanas? Nos dan 140 por cada. Algo hay que hacer. O sea, hay que usar la cabeza. Lo tenemos un triste duro. Ya las portemos luego. Hay que ganar dinero. Hay que poner una alcama, aunque se haga algo. Una alcama, una nevera. Que vaya... A ver si esto. Va a vivir un poco a oscuras. Porque toca. Cuando aprieta, aprieta. Y no encuentro las puertas porque tiene que entrar. Esto déjalo ahí en paz. Vale. ¿Cómo se sale de esto? Vamos a hacer que llame... Buscar trabajo o algo. Hostia. Ah, que ya tiene empleo. Vale. Vamos a hacer... A ver. ¿Cuándo va a trabajar? ¿Cuándo vas a trabajar? Hoy a las 10. No. Así doy a trabajar. Vale. Eh... Una alcama nos hace falta. Vamos a empezar a mueblar esto un poquito. Lo básico. No sé. La había... Una alcama... Eh... Mala y barata. Eh... No. Cama. Una alcama la más barata que haya. 240... 300... 240... La más barata es... 160... Pero esta... Ah... Solo para infantes. No. Esta no nos... No podemos... De... 240... La más barata... Pues... Pues... Blanco y en botella. Colorines... Te voy a poner la estrella. ¿Por qué? Porque vas a ser la estrella del barrio. Ahí. Y vamos a poner un poco... Una nevera. Si nos llega. Esta. Vas a poder comerte hoy. Hoy comes. Mañana... No sé. Eh... ¿Eso qué es? No lo sé. Eh... La nevera se la voy a poner aquí. ¿Y qué más? Ahora falta... O bien... Una mesa y una silla... O bien... Una encimera. 150 pavos... Una encimera en serio. 120... Uh... Para, para. Para. Cocina, tío. Eh... Eh... Bueno, no. No nos hace falta cocina de momento. Puede comer cosas... Pero... Lo tenemos aquí. Algo para este. Para que lave... Este... ¿Dónde se lo pongo? Vaya mierda. Va yo, tío. C... Vaya mierda. Va yo, no? Ah, vale. Mira. Que aún puedo vender esto. Jajaja... está salvado y una ducha no, no que lujazo a ver, vamos a ver cama para comer esto lo he puesto para que prepare algo para comer, pero bueno nos hace falta una ducha o si o si y ya está, y no lo he ido para más a ver si somos capaces de hacer que viva venga, vamos a comer algo así rápido agua cereales, venga, unos cereales unos cereales el capítulo de hoy va a ser más largo por el tema por el tema de que hemos estado metiendo 5 solares y tal y tal, pues ha durado hemos estado más y media hora vamos a hacer que dure pues no sé, el capítulo de una horita o así es que meter las 5 solares y luego meter prefiero meter todo una hora seguida y fuera mira, veis le he puesto eso para que lave los cacharros ¿dónde vas? diversión muy incómodo venga, venga, vete a dormir anda compañero vete a dormir que te va a hacer falta como ya sabéis estoy subiendo los sim 3 y los sim 4 va a ser totalmente distinto no voy a hacer lo mismo lógicamente no tendrá ningún sentido en el otro vamos a intentar vivir sin trabajar en este todo lo contrario vamos a tener un trabajo tal cual lo típico muy incómodo ¿qué te pasa compañero? higiene pues nada pues no hace una lucha ¿te estás meando? pues a mear lo tenemos al pobre torro higiene lúchate ah bueno ya iba solo lo tenemos tenso ¿cómo estás? tendría que ir a eso tendría que ir a la latidez a trabajar ¿vas a comer algo rápido o qué? galletitas con queso le estoy dando un poco rápido para intentar prepararlo venga a trabajar venga a currar compañero ¿cuánto ganas te pagó en el trabajo? 38 la hora me tenía pensado que trabajara tenía pensado que trabajara en otra cosa pero bueno una rata venga relacionate con los compañeros de trabajo aunque este ya se había relacionado ¿no? en el otro capítulo ¿cuánto curre la este pavo? ¿hasta qué hora se está currando? hasta la 7 hasta la 7 bueno a ver tendrá de todo ¿no? diversión ¿hacen largos? la cámara espera la cámara ¿hacen largos aquí? ¿qué largo hace? mira 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 que la rosa está contento está aburrido ha venido el pavo ah sí ya está aquí joder que he echado para delante ¿no? píalo parece palomo píjalo venga diviértemelo salpícale espera salpícale ¿podemos salpicar? no 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 ¿por qué? píjalo píjalo ¿pána harnep? sí 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 mwah mwah berl glara zarbs panf No le puedo salpicar. Bueno, está vacilado nuestro colega, está vacilado. Y este que eres por cierto, Javier Gil. Ah, vamos a ver un momento cómo se ven las casas que hemos construido. ¿Se ve nada? Ah, sí, para allá. ¿Eh? Coño, ya se ve algo, tío. ¡Oh, mira! ¡Qué chula! Ya se ve algo, ¿no? Las otras estaban... ¡Mira, mira, mira! ¿Este quieres? ¡Petarda! Aquí. Mira, guarda. Ya se ven las casicas ahí todas chulas. Hola. Tranvía. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. ¿Cómo acerco yo a esto, tío? No sé cómo me acerco. ¿A qué le tengo que dar para acercarme, tío? Eh... Eso es para seguir. Seguimiento. Pero como leches me acerco al jugador. Al personaje. ¿El otro sigue aquí en la piscina o qué? No. Se ha ido. Tiene la vejiga... Contenta. Es esta contenta que... que baile y todo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ponte una pinza! Pero eso se tira después, probablemente. ¿Ves qué cara pone? Ahora cambia la cara. está tenso ¿cuánto tenemos? tenemos 400 podemos comprar una bocinilla del horno nos hace falta realmente nos hace falta realmente es obligatorio a ver, vamos a pensar un poco con la cabeza, las necesidades básicas porque está tenso vale, quiere divertirse vale, vale, eso es bueno quiere divertirse con qué podríamos con videojuegos o algo así, ¿no? no, con videojuegos pero ha mirado aquí pero nada, ordenadores, olvídate carísimo es esto 500 500, ¡ay, qué poquito, eh! ah, vale, aquí tenemos más cosas caballete, violín podemos... ¿esto qué es? ¿le comprado uno de estos? a ver lo que hace Vamos a comprar uno de estos Si no le gusta, lo vendemos Es que de momento no podemos comprarme la cosa Ah, me mola, me mola la tontería esta Ya verás tú Ah, ya va a cantar, ¿no? Ah, no, va a nadar Nadar le... Le gusta, tío A ver, vamos a probar el cacharro este Contar chistes, a ver qué tal ¿Se divierte? Sí ¿Se está divirtiendo? Vale, mola Se ríe solo No, espera, espera ¿Se ha dado con el micrófono la...? ¿En serio, tío? ¿Se da con el micrófono la...? Estoy seguro Como una regadera Buscar empleo, voy a buscar empleo, tío El que tengo no me gusta Mira, busca un momento empleo, por favor Igual os cambiamos y todo el trabajo ¡Criminal! Hostia, paga un poquito, eh El que tenemos ahora, ¿cuánto pagaban? El que tenemos ahora, ¿cuánto nos pagaban? 38 la hora, tío Hay que pintar la casa por fuera, ya veis que está toda... ¿Qué? ¿Ha comido? No sé, tío Estoy pensando en cambiar de trabajo A ver, tenemos... Vale, jugar a videojuegos Podemos jugar con el móvil, tío ¿No? Claro Puede jugar a videojuegos, tío Y vamos a trabajar en dos horas, eh Tiene más sueño que... A trabajar Bueno Hostia, había facturas, tengo que pagar No me llega ¿Cuánto...? Espero que no venga el de esto Porque nos lleva... Se nos lleva algo, eh O se nos lleve la nevera o algo Ya lo hemos jodido, tío Cuanto venga este de currar Habrá que pagar Lo que... Si podemos pagar, pagar Vale Paga, paga Paga Porque se nos van a llevar tú Nos vamos a quedar sin blanco otra vez, pero bueno A dormir, tío Rociar con aerosol antimostros Bueno, eh... Me está empezando a gustar la serie Me está empezando a coger un poco de... De gracia Eh, no, tío Estoy durmiendo Paso de ti Me está empezando a... Ya el reto ya de... Poder sobrevivir Con... Ya ves lo que tenemos No tenemos nada Ya me parece Yo creo que voy a intentar Voy a intentar salir un poco del agujero Y luego me cambiaré a... Quería morrer mi criminal Esto... Espera, espera Esto me daba dinero, ¿no? Paso Paso de ponerme Por lo que teníamos Teníamos el 3 Paso de ponerme los cuadros Y tal y cual Porque... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Vale ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es esto, tío? Las setas las podré poner aquí, ¿no? Ah, macarrones con queso están malos Vale, cochorras, te metelos Macarrones con queso en el inventario A ver, explícamelo ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy sacando todo o qué? Pues si... ¿Esto lo puedo vender? A ver Igual lo puedo vender Pues si... A ver ¿Esto qué chorra es? Toma pos agua ¿Cuánto lo da por ahí? 10 ¿Esto? Ah, la verdad 25 Ah, vale Pues es buena idea Saca lo del inventario Así lo podemos vender ¿Esto qué es? ¿Esto qué es exactamente esto? Ah, no Estoró ¿Esto qué es así? ¿Esto qué? Seguir ¿Esto qué es exactamente esto? ¿Se acupecate? venga, uff mira que muñecada, mira los muñequitos están muy chulos, eh, los muñecos la verdad, lo guay de estos muñecos es una estantería y ponerlos ahí pero nos hace falta la pasta, tío mira, es que están chulísimos los muñecos, están que te cagas pero nos hace falta la pasta, tío así que sintiéndolo mucho, lo vamos a vender ya había algo más por aquí, ¿no? no ha sacado nada más sí, aquí aquí he sacado estas tres cosas me jode, me jode vender los muñequitos, eh pero es que estamos estamos en tu tiempo tenemos un duro vale, hemos hecho un colchoncito de 600 ¿para qué? vale, lo vamos a ir dejando, eh, llevamos una hora ¿qué podemos? con 600 ¿qué nos haría falta ahora? ¿qué nos pide? vale, vale, vale ¿qué le puede gustar, tío? diversión diversión 5 ¿una guitarra? diversión 3 diversión 3 este lo voy a comprar porque lo tenemos en la otra serie ah, que hay aquí más cosas no, esto no me llega diversión 5 esto, esto le puede gustar, ¿no? diversión 5 vale, pero es que esto conlleva 800 esto conlleva comprar una mesa y una silla y y y no podemos y esto conlleva comprar una silla compramos esto ¿qué me la juego? o una guitarra 600 pavos la guitarra es más cara y da menos diversión ¿cuál compesa de carpintería? pues me la voy a jugar me voy a coger esto y una silla una silla barata 30 100 100 no, no ya está ¿hay blanquita? ¿hay blanca? para que vaya con no hay blanca pues sí, está a ver si esto le divierte el micrófono no lo he hecho ni punto de caso vamos a ver si si le divierte la forma de ver si le divierte es que él solo él solo cuando esté aburrido vaya a eso lo que tiene que hacerlo es de forma automática él solo ¿puedo vender esto? como lo puedo vender lo voy a vender ah no está fuera de mi terreno ¿estos no son nuestros? yo diría que sí sí pues lo voy a coger y lo voy a colocar en el pintar para venderlos va, para, para se ha divertido se ha divertido bastante eso es bueno eso es bueno vale que venga de currar vamos a tomárselo con calma a ver si se relaja un poquito tal cual incómodo porque a ver vale que coja estas dos cosas y las vendemos hay que sacar pasta de donde sea ahora mismo vale para vale no mierda que tonto tiene que colocar en casa venga como vas energía ¿qué ha pasado? no ¿a cual le he dado? no sé ¿a cual le he dado? a la C la C captura era la C mira podemos plantar hambre no veis antes vale no tenemos facturas eso es bueno bueno puedo ir a comer fuera si quiere que tiene una silla incómodo ¿por qué? joe tío he dado cuenta con Mario como la feria ahora sí que los podemos vender ahora pues venga vete ahora sí los podemos vender vale vale gente lo vamos a dejar aquí me está molando me está molando mucho porque está en plan pobre rata de alcantarilla que no tiene ni para sentarse para comer no tiene ni una cocerilla para calentarse las alumnas me está gustando me está gustando mucho bueno espero que a vosotros también y nos vemos en el siguiente capítulo adiós adiós